Hola mis chicas, tengo esta camisa hoy, está gigante de hecho, pero dice sloles, lo pueden ver, hace como nuestro canalito, me la regaló mi mami En el video de hoy les voy a hacer el tag de 50 cosas sobre mi, que lo he visto mucho, a mi yo hago ver esos packs, me parecen super interesantes Me costó muchísimo sacar los 50, como que los 50 packs, son las 50 cosas, porque pues no sé, es como complicado sacar 50 cosas de uno A mi me cuesta decir 3, imagínense 50, entonces me puse a ver muchos tags y con lo que las otras personas decían, como que uno se acuerda de cosas que uno hace Los escribí todos aquí en el celular, entonces los voy a ir leyendo y les voy a ir contando, espero que les guste muchísimo Y si, 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 por favor denle like al video, no olviden suscribirse para muchísimos más y empezamos con el tag La primera cosa que tengo es que, aunque no lo crean, yo odio hacerme el delineador, es como un estrés constante, siempre estoy bajo tensión y es horrible Porque si dañas el delineador, dañas todo el maquillaje, entonces lo detesto Segundo, yo creo que ustedes ya lo saben, amo el chocolate con toda mi vida, yo soy la fan número uno del chocolate Yo tomo el chocolate caliente con brownie y con una chocolatina, o sea, me encanta, me encanta, me encanta el chocolate Mi género favorito de todos, diría yo, es como el romance, yo sé, así bien, entonces me gusta ver películas como así bien románticas Bien dramáticas y leer libros así igual Y siguiendo eso, el número cuatro es que lloro con todo, soy súper llorona Yo lloro con comerciales, lloro con historia, lloro con todo, 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 todo Ok, la quinta es que es muy difícil que me ponga de margenio, o sea, muy pocas veces me han visto de margenio y cuando soy de margenio lloro Odio tener calor, yo odio los climas calientes, por eso me mudé a su poción porque hace mucho frío No sé, como que odio la sensación de estar como pegajoso, todo sudado, todo asqueroso y el pelo uno se le pone todo frisoso Yo no sé, yo lo detesto, lo detesto Una de las razones por las cuales odio el clima caliente y es la razón número, y es el fact número siete Es que me gusta dormir mucho, como súper arropada y así como acurrucadita Y pues uno en climas calientes no puede hacer eso porque le da mucho calor, entonces lo detesto Mi estación preferida del mundo es otoño Porque me encantan como las hojitas, me encanta como se ve todo Y me encanta el clima porque no es de muy caliente ni muy frío, es perfecto Desde que vivo en Glasgow, evito usar tacones al máximo, antes usaba tacones mucho porque yo soy muy chiquita Entonces lo que sea que le ayude a uno, pues es bienvenida Pero pues allá todo es de piedra, todo son, como se dice, como montañas Entonces es súper difícil de usar y desde entonces odio los tacones Antes de ser vegana, odiaba el sushi y muchas otras comidas Y ahora que me volví vegana, soy fan del sushi, lo amo con todo mi corazón Y también me ha abierto como probar diferentes comidas La número 11 es que una pasión mía es cocinar y es la comida Porque me parece que la comida es como la base de muchas cosas Y sueño con tener un restaurante algún día Amo los números, yo soy fan de las matemáticas En la universidad cuando tengo clases de números Siento que es como un descanso para mí estudiar para esas clases Para los que no saben, compro el 8 de marzo Número 14 Amo la mantequilla de maní Aquí en mi casa a nadie le gusta y yo no entiendo por qué a mí me sabe a gloria Una combinación de comidas que yo amo con todo mi corazón Es coger un dátil y en la mitad ponerle una nuez del Brasil En línea yo hago las nueces Entonces esa combinación como dulce con saladita de la nuez Número 16 Saqué mi permiso de conducir a los 16 años Y ahorita voy a cumplir 21 Y hasta ahorita lo renueve a mayor de edad Me doy un marito por 3 horas haciendo el día Número 17 Siempre, siempre, siempre tomo agua Nunca tomo ni bus ni gaseosa, no me gusta Si me coma 3 kilos de pizza me los como con agua Ya no me pasa O sea, desde que tomo agua ya Con que las bebidas gaseosas no me pasan ni siquiera No me lo puedo pasar Número 18 Soy extremadamente puntual Y detesto que la gente llegue tarde por la misma razón Entonces yo soy de las personas que siempre está antes de lo que tiene que estar Que a veces es como inconveniente Porque uno está ahí temprano y nadie llena Pero pues sí, yo soy muy, 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 muy puntual Número 19 Precisamente porque soy muy puntual Soy súper acelerada Entonces me gusta que las cosas se dan rápido Que todo sea, o sea Que si tenemos que estar allá y salgamos llevar No soy, eso me cuesta mucho como ser paciente con esas cosas Número 20 Soy súper extremista Que pues no me parece que sea algo muy bueno Pero pues es así Para mí o es blanco o es negro No hay como colores en la mitad Y yo pues constantemente estoy trabajando en mejorar eso Pero digamos, por eso también me volví vegana Porque yo no podía ser vegetariano No podía ser como algo en la mitad No, o sí o no ¿Sí? Y así es con todo en mi vida Número 21 Yo soy de esa gente que sueña despierta todo el tiempo Yo me la paso soñando Que va a ser de mi futuro Sueño todo el tiempo Número 22 Soy una chica un poco desordenada físicamente O sea, no soy sucia Pero sí, sí soy desordenada Pero mentalmente soy súper ordenada Entonces digamos con el celular Los vamos, no sé si pueden ver Pero todas mis aplicaciones están en línea Si hay una aplicación Digamos, si hay un espacio vacío Mi cabeza no funciona Y tengo que bajar otra aplicación O si voy a bajar una Tengo que bajar otras tres Para que queden todas en línea Porque como que mi cerebro no funciona Si no está así todo perfectamente alineado Número 23 No soy muy fan de estudiar como leyendo Que es algo que mi carrera pues tiene mucho Y pues todas Yo creo que uno tiene que leer muchísimo Y aprenderse muchísimas cosas Yo prefiero hacer Número 24 Amo la comida italiana Y la comida mexicana Son mis comidas favoritas Número 25 Lo que más extraño Pues de antes de que fuese de gana Es el helado Número 26 Amo cocinar Especialmente postres Número 27 No soy cosquillosa Odio el café Y en general las bebidas calientes Tomo té solamente en el postre Porque hace mucho tiempo La única bebida caliente que me gusta Es el chocolate caliente Especialmente el colombiano Que es diferente a la cocoa normal Número 30 Amo las arepas No sé si ustedes sepan que son arepas Pero aquí son como una tortillita de maíz Son exquisitas Son deliciosas Yo me puedo comer mil arepas Número 31 Antes de ser vegana Yo no podía comer frijoles Ni legumbres Porque me hacían mucho daño Y ahora que soy vegana Me las como casi todos los días Número 32 Me cuesta mucho acordarme De cosas sencillas Entonces digamos Y mi mamá me dice Ay, compre el pan Se me pide Pero cosas complejas Como digamos No sé si ustedes saben Pero yo toco piano Aprenderme una partitura entera Me la aprendo fácil O digamos En la universidad A veces me aprendí ensayos enteros Y me acordaba hasta los puntos Y las comas No sé cómo funciona En mi cerebro Pero así es 33 Soy súper impulsiva Y como obsesiva Entonces digamos Cuando quiero algo Cuando me interesa algo Me veo todos los videos Leo todos los artículos O sea, todo lo que sé Que tengo que hacer 34 Odio hablar por teléfono 35 Amo la música vieja Como la música para planchar Me encanta cantar No soy ninguna Cristina Aguilera Pero me encanta cantar 37 Amo la salsa de tomate O el tomate mineral Amo el ají y el picante Número 39 Un sueño frustrado mío Es ser bailarina de ballet Número 40 Amo viajar con mi familia Amo viajar en general Pero sola no O sea, con alguien Número 41 Amo los idiomas Si fuera por mí Yo hablaría todos los idiomas Que existen en el mundo Número 42 Amo ir a cine O ver películas en la casa Yo puedo durar horas Haciendo eso Si pudiera ir a cine Todos los días Lo haría Número 43 Toda la vida He soñado con tener un Porsche Y algún día Así va a ser No tiene que declarar las cosas Algún día voy a tener yo un Porsche Número 44 Soy muy poco creativa con mis outfits Me cuesta muchísimo vestirme Mi hermana es la que le doy como Ella de la fashion Y ella es la que me viste siempre De hecho en Glasgow Hasta la llamo por FaceTime Y ella me dice que ponerme Número 45 Odio la papaya con todo mi corazón Número 46 Nunca me he roto nada Ni siquiera me he hecho un esguince Número 47 Lo único que tengo es una cicatriz acá Que fue una vez que me esmayé Porque me metí en una ducha muy caliente Y me abrí acá Número 48 Mi sueño más grande es tener una familia Número 49 Mi verso favorito de la Biblia Si ustedes no saben soy cristiana Es Corintios 13 Del 4 al 8 Y número 50 Soy una persona increíblemente feliz Usualmente siempre estoy de buen humor Y siempre estoy sonriendo y siendo feliz Espero que les haya gustado mucho este video Pues a mí me gusta mucho hacerlo Hay cosas que no se le olvidan de uno mismo Y que uno aprende mucho con estos videos Si quieren ver muchos más videos Por favor suscríbanse a mi canal Y también no olviden comentar abajo Algo de ustedes Que a mí me gustaría también conocerlos mucho Un dato curioso de ustedes Nos vemos en el próximo video